Lo urgente no nos deja gozar de lo importante. Cabría preguntarse si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar donde queremos estar mañana. Cides Mundi es una manera de estar y ver, de decir y de ser. Un lugar de intercambio, de mezcla y de mestizaje. Un puente si se construye un futuro compartido. Esfuerzo de todos, ellos y nosotros. Nacimos hace 20 años en Soria, como ciudadanos del mundo, y nuestra seña de identidad es nuestro esfuerzo diario, acción responsable y contundente, integral y sostenible. No tenemos confesión, pero sí alma. Trabajamos libremente, pero somos la experiencia de muchos materializada por el trabajo de unos pocos privilegiados hombres y mujeres que creen en la justicia, la libertad, la solidaridad, la paz y el desarrollo humano sustentable. Nuestro trabajo ha golpeado la sensibilidad de miles de personas que, con una generosidad sin precedentes, ha dado una respuesta más que positiva a las demandas de muchos pueblos que vivían en la más absoluta miseria, y lo que es peor, en el más profundo olvido. Comenzamos en Perú. En Cochabamba nacimos al desarrollo. Los pasos y el camino nos conducirían a Cuba. Desde allí, un salto hasta El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Seguirían el Magreb, Argelia, Túnez y Mauritania. Honduras, Bangladesh, Kenia y Tanzania. Ecuador, Colombia y Paraguay en Latinoamérica. Uganda y Ruanda, Níger, Mali y Senegal en África. Vietnam y Filipinas en Asia. Son todos ellos puertas abiertas a la esperanza en cumplimiento de los objetivos del milenio. En los últimos 10 años, hemos llevado a cabo más de 100 proyectos de cooperación al desarrollo en más de 20 países, a la par que el número de personas sensibilizadas se cuenta por miles. Agricultura. No hay medios para la tecnificación. Solo esfuerzo y trabajo. La mejora avanza a paso lento, pero así crecieron las grandes montañas, siglo a siglo, metro a metro. Ampliar la frontera agrícola, introducir nuevos cultivos y conseguir la seguridad alimentaria del pueblo, ese es el reto. Ganadería. Mejorar la cabaña ovina y bovina con buenos reproductores es asegurar las proteínas necesarias para el crecimiento de las nuevas generaciones. Y la venta de excedentes para cubrir otras necesidades. Forestación y reforestación. La desertización avanza lentamente. Y va dejando baldías antiguas tierras aptas para el cultivo. Es necesario ponerle límite. Forestando y reforestando con especies autóctonas que sujeten y alimenten la tierra. Medio ambiente. En ese espacio, que es la tierra, todos cuentan. Una planta, un árbol, un arroyo, el sol y la luna, las nubes y la lluvia, el agua y las flores, los animales y las personas. Si todos hacen uno en equilibrio, las nuevas generaciones se le darán una tierra en desarrollo. La sostenibilidad es el secreto. Infraestructuras. El cemento no genera desarrollo en sí mismo. Pero contribuye a apoyar procesos de cambio para generar desarrollo social y humano. Puentes, canales, pozos y balsas, escuelas, centros de salud. Casas de oficios, casa del rondero y un sinfín de pequeñas infraestructuras construidas con muchas manos que han levantado pueblos enteros. Educación y formación profesional. La calle era su escuela, su universidad, su casa. Sabíamos que nacían sin futuro y queríamos saber qué querían llegar a ser. El porvenir está en manos de los maestros de escuela. Nosotros aportamos la comida. Ellos pondrán todo su esfuerzo por aprender y serán los protagonistas de su propio desarrollo. Salud. La carencia de salud es una de las expresiones definitorias de la pobreza, por lo que la salud es una condición para que se desplieguen las posibilidades de progreso de los pueblos y amplía las capacidades de las personas para poder gozar de una vida larga y saludable. Incidimos en la vulnerabilidad que disminuye la capacidad de desarrollo, la productividad y la formación de recursos humanos activos, fortaleciendo los sistemas de atención pública de salud mediante la detección de necesidades, promoción de hábitos saludables y el acceso universal, equitativo y sostenible. Gracias. 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 VIH SIDA Luchar contra el SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades olvidadas es un compromiso de futuro para un pueblo que sin salud debe hermada sus posibilidades de desarrollo. Por ello, todos juntos implementamos proyectos y nos comprometemos personalmente a mejorar individualmente nuestros hábitos y colectivamente nuestras costumbres. VIH SIDA Aumentando la percepción de riesgo, reducimos la posibilidad del contagio. Mujer Ellas desean que sus hijos se sientan amados, creativos e imaginativos. Convencerlos que en el mundo hay magia y belleza, aún en situaciones de adversidad. Por ello, contribuyen a crear un mundo fascinante, vigoroso y perfecto, con un poquito de misterio. Y nosotros les ayudamos a conseguirlo en igualdad de condiciones, sin negarles el protagonismo que se han ganado a fuerza de trabajo y entrega. Sensibilización El progreso hacia el pleno desarrollo se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios y adecuados a los tiempos que vivimos, partiendo siempre del principio de que no somos dueños, sino solamente usufructuarios, de este mundo que debemos legar a las generaciones futuras. Cibes Mundi considera la educación al desarrollo y la sensibilización social como los instrumentos necesarios que nos capaciten para tratar a las culturas en igualdad de condiciones, elevando el diálogo social para implicar en este proceso al mayor número de instituciones y personas. Cibes Mundi Y vi mil rostros hurcados de arrugas Y mil sonrisas coronadas de mocos y legañas Y mil ojos profundos como la vida Largas, muy largas conversaciones resuenan todavía en mi memoria Y me traen todos los días a la mente El milagro de estar viva Y compartir con tanta gente los mismos ideales Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te sigo viendo Hacemos camino al andar Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te vi a ti, en cada uno de ellos Y te vi a ti, en cada uno de ellos